Decíamos hace un momento allá sobre la carretera nacional, que todo está pronosticado que a las 4 de la tarde cierran la carretera nacional, vecinos afectados, porque tienen días, semanas sin agua. Le decíamos nosotros, pásame la imagen de lo que veíamos allí a la altura del pueblo Serena, que veíamos estas pipas y en el Oxxo veíamos a Fuerza Civil, patrullas de Fuerza Civil. Bueno, pues el municipio de Monterrey envió pipas para los vecinos del sur ante la convocatoria de que se van a manifestar hoy a las 4 de la tarde por la falta del vital líquido. Inmediatamente hablamos a la mesa de asignaciones y la compañera Lucero envió a Pedro Damián Delgado de Luna a la carretera nacional para que checara esta situación. ¿Qué le dijeron, compañero? Lo escuchamos y lo vemos. Buenas tardes. Cuando llegamos hasta este punto de la carretera nacional en la zona sur del municipio de Monterrey, observamos lo que vamos a ver en las imágenes de mi compañero Gerardo Chiñas, así como también en las imágenes del dron de multimedios televisión. Se trata de algunas pipas. Nos han hecho referencia a que ya hay algunas de estas pipas brindando el servicio, brindando abastecimiento a algunas colonias ubicadas aquí en la zona sur del municipio de Monterrey. Ante esta advertencia que se había lanzado por parte de algunos vecinos, de algunos habitantes de esta zona, sobre bloqueos que se estarían efectuando durante la tarde de este lunes. Vemos que son aproximadamente siete u ocho pipas las que se encuentran aquí, frente al conocido centro comercial del cual ya habían hecho mención, así también junto a la tienda de conveniencia antes mencionada. Y de hecho ya en estos momentos están algunas de estas unidades de carga pesada que contienen el vital líquido. Se están dirigiendo hacia algunas colonias que se encuentran cercanas, incluso frente a nuestra ubicación aquí en la carretera nacional. Hace algunos momentos ya también habían hecho aparición en este punto, incluso estaban resguardando la zona de las pipas, algunos elementos de fuerza civil, al menos dos unidades con varios elementos de esta corporación estatal. Ya ellos se dirigieron hacia algunas zonas, hacia algunos sectores antes mencionados, sin embargo, pues sí nos han hecho estas referencias. Espera que sean alrededor de 20 pipas. La información que nos han proporcionado hasta esta tarde es que 10 ya se encuentran dando algún servicio a algunas colonias cercanas, como la zona del Uro, como también la colonia Lagos del Vergel, que se encuentran muy cercanos hasta este punto. Es cuestión de minutos, tal vez, probablemente, para que ya todas estas pipas que se encuentran a una orilla, adjuntas a la carretera nacional en dirección del municipio de Monterrey hacia Santiago, pues ya inician, ya salgan desde este punto para dirigirse a las colonias antes mencionadas y posteriormente brindar el servicio a los afectados en esta zona sur del municipio de Monterrey, que sabemos es la más afectada. En cuestión de vialidad, hacemos una referencia rápida. Podemos observar en las imágenes de Gerardo Chiña, se encuentra completamente fluido. Sin embargo, sí hay algo de complicaciones viales antes de llegar a la carretera nacional en la avenida Garzazada, a la altura del parque Canoa. Sin embargo, pues ya, como lo decimos, hacemos este apunte, es cuestión de minutos para que estas pipas, incluso ya al fondo, vamos a ver que están saliendo algunas de ellas y se están dirigiendo hacia las colonias afectadas. Así es la situación en la carretera nacional en el sur del municipio de Monterrey. Bueno, compañero, ¿y qué le dice la gente? Sigue en su postura de mantenerse firmes y de protestar hoy a las cuatro de la tarde a la altura de Kia, que por cierto nos decían la gente de tránsito de Monterrey, ¿verdad? De que, de que, aquí lo tengo, este, ahí estoy, estoy, no, que de la estanzuela hacia Santiago ya es de la SCT, ya es tramo federal, así me lo decían, pero entonces la gente se sigue manifestando. Bueno, los reportes que tenemos aquí es que ellos van a estar parando ya el tráfico a partir de las cuatro de la tarde. Pensábamos que era Monterrey, no, ya tránsito nos dice que es asunto federal de la estanzuela hacia el sur, es federal. Pues hay que sacarle, no sacarle la vuelta, no transitar por espacio de dos, tres horas por ese punto, porque pues van a estar manifestándose y los vecinos dicen que venga el gobernador, que venga el de agua y drenaje hasta con nosotros. Ellos no estarán en las dependencias mencionadas. Bueno.